Hey, what's up mi gente, ¿cómo estáis? Espero que bien. Nada, antes de que podáis disfrutar esta magnífica canción, quiero animaros a probar y a descargar el nuevo juego de League of Legends White Rift, ya disponible para todos los dispositivos móviles, tablets y iPads. Es muy sencillo, muy fácil de descargar, lo podéis encontrar en la App Store, cuenta con más de 10 millones de descargas y yo ya tengo la mía. La verdad es que es un juegazo muy entretenido, yo me lo estoy pasando súper bien y está cuidado hasta el más mínimo detalle. Y nada, os dejo con mi nueva canción basada e inspirada en la nueva serie de Riot llamada Arkane, que podéis encontrar en la plataforma de Netflix. Un beso y que la infección se propague. ¡Chao! 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 Y ahora si tengo mis puños de hierro golpeo, golpeo a la vida, no quedo muy feca. Ya le saco el dedo, que le den a todo, yo lo tiro por el suelo. Haciendo viento y tocando el hielo en esta vida, paga lo bueno. Me puse venda para cambiar este juego. Run, 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 run. Caminos a la gloria escribiendo nuestra propia historia. Run, 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 run. Luchando en su memoria alcanzaremos la victoria. Like a lion, like a, like a lion. Like a lion, like a, like a lion. I'm a, I'm a queen, just remember me. Why? Hoy me siento inmortal, somos revolucion, no, no pueden parar. I got the power in my heart, seremos leyendas por la libertad. A 100% el corazón, we got no fear, la familia y el o no. We got no fear, I got, I got the power in my heart, seremos leyendas por la libertad. Corré los ojos y me paré a pensar, lo que la vida me quitó de verdad. Siento que no puedo hacer nada por evitar, que me voy a ahogar. Es hora de luchar, lo que me pertenece, todo lo voy a explotar. Que hago lo que me apetece, leo mis ojos brillar, el fuego que yo se merece. Nadie me quiso, lo sé, yo solo hago algo más. I'm gonna make up a la Huawei, soy una bala perdida, yo no tengo a nadie. Ellos no saben seguir en las calles si quieren matarme. Ey, ven a por mí, ey, que ando vestido de sangre. Quieren ser como yo, pero ya llego muy tarde. Ey, vengan como vuelo todos por los aires, tengo demasiadas armas. Son letales, tú no sabes, no te aprietas ningún detalle. Blab, esto parece fuego artificial. Estoy sembrando el caos en mis caminos y vienen a darme un detalle explosivo. Róname, boom, boom, boom. Run, 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 run. Camino hacia la gloria escribiendo nuestra propia historia. Run, 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 run. Luchando en su memoria alcanzaremos la victoria. Like a lion, like a, like a lion. Like a lion, like a, like a lion. I'm a, I'm a queen, just remember me. Why? Hoy me siento inmortal. Somos revolución, no, no puedo parar. Why? I got the power in my heart. Seremos leyendo por la libertad. 100% al corazón. We got no feeling. La familia y el honor. We got no feeling. I got, I got the power in my heart. Seremos leyendo por la libertad. No. I got the power in my heart. Let me see. Let me see. Soabord, we got the power in my heart. We got no feeling. Llore la libertad. I got the power in my heart. Round. A URLs.